Y onda compa, ¿cómo andamos? En este video te traigo un set de sniper con el mayor daño posible que encontraron en el juego. Ya anteriormente había subido un set de sniper, que es el que te dejo por aquí en pantalla, pero ahora lo vamos a mejorar. Vamos a ponerle un arma que está pegando mucho mejor que la muerte blanca y vamos a ajustar unas piezas para que veas un set con un dañazo, compa. Así que, sin más, vamos a darle para que veas de qué se trata, compa. Para probar este set, vamos a venirnos a nada más y nada menos que la legendaria de esta semana, lo que es el Zoológico Nacional de Manny. Vamos a hacerla en dificultad legendaria para ir calando el daño que puede llegar, el daño que puedes hacer, para que veas la joyita que es. Así que, vámonos a un gameplay y ahorita venimos para explicarte todo lo que es la configuración y las piezas que va a llevar este set. Estas chicas ya se pusieron sus puñetas y todo. Abra, abraz. Let's go. Déjenme el primer tiro, parillo, para ir cargando mi set. Y empecé. Ahí está el resto. Y yo cago, no tienes tiempo que no entro aquí, güey. Hombre, nomás asoma la chompa, era. ¡Pam! ¡Bam! ¡Bam! Asoma la chompa ahí. Es su perdición, compa. Es su perdición. ¿Viste, men? Sí, déjame dar a mí el primer tiro para aprovechar, pues, el buffo. A ver, es el poquito. Está. Amarrando el buffo ya es imparable, men. Imparable, men. La amarraron como puerco. La amarraron como puerco. Estoy un poco oxidado, men. Es que la hora no hay nada, ¿no? Y encima la chocera se sacan a deseparados. Son malas. Pinche parco. Son zartados, men. Ah, madre santa, men. Listo, muerto. Los puestos de control no se los puede. No hay una permanencia reactivada, güey. Por favor, al mismo instante que tú. Ya empezó. Ya se borran otra vez. Aquí lo importante es activar mis rodilleras. ¡Uy! Se me movió el médico, güey. Eso, tráguense al gordito, porque con el gordito no puedo aguantármelo de one shot. Los demás, sí. Hasta el drone me aviento de one shot, güey. Pero el gordiño. No, hombre, el gordiño. Cuidado, güey. Como tiene casco. Acargué tantito las rodilleras. Hombre, güey. Se deshacen los monos, men. Nada más que todos quiso. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Como una hot shot así o...? Sí. De hecho, éste lo estaba utilizando en el... En el PTS, men. Ah, sí. ¿Hilas de sollo? ¿No te viste la mochila? Ya, ya la conseguí. ¿Te acuerdas que la andaba buscando? ¡No! Fue el tiro. Sí, por eso me demoré tanto. Tenía un montón. Y es que como en el PTS, pues... Pude construir todo de todo. O sea... No tenías materiales ilimitados. Acá no, hombre. Acá no tenía todos los materiales ilimitados. Entonces, en lo que la farmeaba... En lo que la conseguía, pues... La verdad, tardé un montón. ¡Uy! ¿Están viviendo, men? ¿No ven al médico? ¡A tu izquierda! ¿No ven al médico? No lo veo. Ya lo vi. Me lo he hecho para poder cazar. Gracias. Pueden matar al perro, porque si no pierdo... ¡Fue! ¡Pareño! Dale. Ya lo maté ahí el dron. ¡Alguien se ha matido! Le salió en la cara. ¡Uy, uy, uy! Le vi en los gumaros a ese vato, güey. ¡Dronera! ¡No! Me va a matar el sangrado de este mono, güey. Ahí está el gordo. Ya lo... Ya lo... ¡Uy! ¿Está el matro, el matro? Yo me encargo de los otros. De los moraditos, de los rojitos, de todo eso. ¿Ya se fue el gordo? ¡Buenísima! Vale, tenemos equipazo aquí, men. ¿No le puedo dar a la dronera? ¡Gracias por moverte, mona! Falta la dronera morada. ¿Ya la vieron? Está hasta ahí atrás. Hasta la izquierda. Pero no la tengo a tiro. ¡Puto perro, güey! ¡Viene, viene, viene, viene! Ya se fue la dronera. ¡Ah, no mames! Me va a venir para acá y va a salir un gordo. ¡Uy! Me espero... Te espero, fe... ¡Vale! Tiro mi decoy. Mira, se le hace ahí en la puerta. Dale, activo y me voy a matar los snipers de acá. Dale, ahí va a salir a la torreta. ¿Dónde están los rojitos? No, no hay ningún rojo. Todo es amarillo. ¡Ah, viene! ¡Ahí estaba el rojito, mira, mira, estaba el rojito! ¡Ahí quédate, compa! ¡Gracias, men! ¡Hombre, güey! ¡Uy, uy, uy! No me la arrodillera, es una chulada, güey. Vamos a aventármela. ¡Fuga del rojo, fuga del rojo! Sniper uno fuera. Voy por el segundo. Ahí van a salirte, van a salirte ahí de esa puerta, feyo. Van a salirte monos, men, ahí atrás. Ya están todos los monos. ¿Ploricen al médico? Va a salir un médico. Me chinguea al pepús. Sí, allá del fondo, men. Ahí está, ya te lo quité, Chris, el monigote que venía. Buenísima, gracias. ¡Oh, no le di al médico, güey! ¡Juríte, men! ¿Ahí vienen? Sí, ahí está. Déjenme los del helicóptero. Sí. Déjenme los del helicóptero. Ahí están, me sonidos. ¡Para el gordo! Ahí está, ya está, para el gordo. Ahí está, para el gordo. No te la creo que no le mate, men. Me van a matar, güey. No sé, no perdí el buffo. Un poquito. ¿Listo? Buffo cargado, men. ¿Uy, se ha revivido ese gordo? No, no, ya lo mate, me mate el dron. ¡Para el gordo! 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 Yo mato a los demás. ¡Buenísima! Muerto, el médico muerto. El rojito, excelente. ¡Let's go! ¡Ábrele, Rusty! Falta fello, man. Déjenme el rojito, paro. Listo. ¡Ay, no te la creo, men! Me falta cargar la rodillera, santito, compa. Amarillo, está ahí aquí. Está casi, casi muerto, güey. Ya, ya lo tengo cargado el setman. Ok. Aquí pudo, güey. Están parados ahí al fondo todos, güey. ¡Ay, güey! ¿Quién me pegó? Creo que fue el perro, güey. Sí, güey, el perro, güey. ¡P***, madre, güey! Está ahí al fondo, güey. Sí, hay un perro, Franco. ¿Ya se fue el perro? Estoy bajando el médico. Adiós, médico. Está ahí al fondo. El médico está a la izquierda, pero no lo tengo ni a tiro. Está bien suprimido, el vato. Está ahí fue el médico. Buenísimo. Excelente. Está liguana, ranas. Déjenme chance en lo que cargo esta cosa. No, fallé el tiro, men. Oh. Uy, estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego. Mira el rojito. Mira, el rojito está donde está, men. No le doy, men. Tengo super mal tino. Gracias, menor, así ya. Oh, el foro en el tubo, güey. Aguántalos ahí, fello. Aguántalos ahí, no te me muevas, güey. Allá está hasta el fondo, güey, pero no se le rompa. Muerta la otra. Hay un par de rojitos ahí a la izquierda. Y hay un médico que lo está levantando a todos. Sí, es el morado que está ahí, que se acaba de ir para allá. A ver si lo tengo a tiro. Creo que va a ir a requerer vivir a la agronera, güey. Sí, mal. Ya maté al de la torreta, men, que estaba nada más caster. Ya, a la izquierda, a la izquierda, ahí al fondo. Ya, a la derecha, perdón. Muerto el médico. Ya destruyó al dron. Yo también maté a un... Ese médico va a querer revivir gente ahí, men. Creo que ahí va el gordo. Ahí le mando el dron, no aguanto. Viene el gordo por la izquierda, eh. Yo tengo balas para pararlo, güey. Esto te lo pepenas. No, no, Joaquín, otra vez, güey. Llámate al médico, men. Joaquín, creo que no nos escucha, güey. Está muteado, güey. No, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Le estoy haciendo daño. Para él, gordo, para él, gordo. Buena. Buenísima. Buenísima, buenísima. Apenas le iba a disparar y que me tuerce, homie. Órale, puerco. Me acabé todos los medkits, güey. Ya nomás queda uno. Lo vamos a hacer de nosotros. Agachado, agachado. Ahí, ahí, ahí. No me sale ahí. No tenía activado el... Estaba en su presión, güey. Estaba en su presión, güey. ¿Cómo va a matar, güey? Estaba agachado, güey. No ven por ahí ningún rojito. No acordé, el rojito viene en el tren. Ahorita me aguantan aquí en el tren para matarlo. A ver, ¿qué equipo? Por aquí siempre sale un rojito, men. No, espérate, no te metes. Esto es otro aviso, men. ¡Uf! El otro... Ya, yo lo tengo apuntado. Ojalá lo acaben. Espera. Aguad, esos troneros. Aguantan un montón de drones, men. A la vez como 50 por... 50 por chompa, güey. La coronera de la derecha muerta. Ah, es que una vez cargado el buffo esta cosa, men. Pega unas hostias. Que te cagas. Este está colando mi drone, Joaquín. A la izquierda. Ya están los dos médicos muertos. Casi me espedorran. Ahí te va a cuára mi drone, aquí. Bueno, que tarde todo el mundo con la m-men. Ya me puse meikis. ¡Meikis! ¿Qué fue el medicucho? Un operador de drones está a la derecha, güey. Mira, ahí está un operador de drones enfrente. ¿Eso lo levantaron? ¡No! ¡Tenía la pared! ¡Tenía la pared! ¡No! ¡Eso es otro! ¡Eso es otro! ¡Eso es otro! No te haces para atrás, Goldiño. Estoy esperando a que ese mono se alzome. Gracias por asomarte, men. Gracias por participar, homies. ¡Súbele, Lukares! ¡Súbele, Lukares! ¡El pejo! Ahí está muerto. ¡No fue el médico! ¡Uy, salieron los puercos esos! ¡Mándale, vení a avanzar un poco! ¡No fue así, porca! ¡Mándale tus kills, men! Ya ahora sí, ya carguenme. Ya quedan pocos. Ya estoy con el de la casa. Ojalá le alcanza el drone. ¿Ya no me falta ese? ¡No todos los demás están muertos! ¡Mueltas! ¡Lámelo, papi! Yo creo que esta es la parte más difícil de toda esta misión, men. No sé por qué, pero esta siempre siento que es la parte más difícil. Esperen, muchachos. No vayan a cruzar por ir al baño. Ya vale. ¡Ah, por allá! ¡No, la verga! Mejor me regreso. Error del sistema. Avanza un poco y tira tu torreta un poco más adelante. Ahí en el puente, si puedes. Destruí el pulso, men. Se fue la mochila del gordo. ¡El guatino! ¡El dron! ¡Ah, la dronera! Muerta. No se pelea por la cobertura. Me sale el otro. Se me bugeó el sonido, men. ¡Soy bugeao! ¡Soy bugeao! No me sorprendan este juego, men. Ahora, güey. El médico, men. Ya se fue el médico, men. Ahí tiro el dron para que los chequen dónde estén. Vino un gordito por la izquierda. Le mandé las cosas allá. Mandale la suya rápido, por favor. Ahí está parado. Ahí está parado. Ahí está parado. Ya se fue. ¿A dónde fue? A izquierda, a izquierda, a izquierda. Con la dronera. La dronera. Vamos, vamos con la dronera, men. Ahí les ayudo. Oye, güey. Qué pinche rapidez, güey. Para hacer drones, güey. Esos güeyes. Esos güeyes hacen drones como si... No sé, me parecen más rápido que los conejos. Cuidado, cuidado, cuidado. Quítate aquí. La gente necesita ayuda. Me atoraste, men. Me atoraste, men. Perdón, men. ¿Cómo es posible este terrible suceso? Cuidado con el médico, men. Hay un médico que está... Se dispone a revivir, gente, men. Yo voy por él. Lo estoy cazando. Ahí, ahí, ahí. Te me pusiste de pechito. Ahí tienes el morado. Parado, ahí tienes el morado. Parado, parado. Es que no tengo... Estaba recargando, men. Hombre, una cosa seria, men. Cosa bonita. Cosa hermosa, men. Este equipazo. Vale, let's go. Ahí desplego mi drone. Mi decoy. Ay, parece que puedo cambiar la pista. Ah, no. De acuerdo. Aquí en esta parte se me favorece, la neta, más a mí, porque está más, este, más llano. En los lugares donde están más cortitos, la sufro más, la verdad. Como en los anteriores spots. Y salían más de encima. Está tirando bombas. Ahora vas con el mono ese que también está tirando bombas, la izquierda. Ahorita me lo papeo, nomás déjame que se me recargue la rueda. Muerto. Otro coronero. Otro médico. Otro médico. Se va también. Apúntenle sus drones al... Al gordo, men. Al gordo de la izquierda. Ya nos falta ese y el perro. O bueno, déjenme al gordo y ustedes matan al perro. Ya le quité el casco al gordo. Ya le quité el casco al gordo, men. Ustedes apúntenle al... Déjenme al gordo, déjenme al gordo. Ah, falta el morado ahí atrás. No me decía para cargar mi bufo. Uy, se me fue el médico. Ahí está. Ya nos falta recién el gordo y... Los perritos. No sé si hay ya falto de otro. No, pero ya está, ¿no? Ha falto el médico que está allá, míralo. Vamos por él. Aquí está reviviendo el mono. Tiró el enjambre. Ya maté al que revivió. Se revivió dronera, men. ¿Dónde está el pinche vidrio, güey? Muerto. ¡Muerto! Mi compita aquí está. Tu compita nunca te abandona, men. Bueno, pues vámonos. Vale. Sí. Vamos. Signos vitales críticos. No. Ah, son dos. Dos cajas aquí hay. Sí, hay dos médicos. Aquí está atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! Falta. Aquí atrás ya salen. Salieron más. No, no, falta un montón. Para que salgan los jefes, falta mucho. Sí faltan como tres oleadas. Son como tres oleadas, ¿no? Tres oleadas fuertes. ¿En serio? Pero por ahí teníamos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Muerto. Viene el gordo acá, güey. ¿Dónde está? Yo paro. ¿Está parado? La sobrecarga La creo, man Pensé que sí le había dado Después de esta oleada, creo que ahora sí ya vienen los jefes Sí, ahí vienen, ahí vienen ¡Ahí vienen! ¡Corre fello! ¡Corre! ¡Ahí vienen los coltos! ¡Quiero sobrecarga! ¡Buenísimo! ¡Uy, estoy cegado, man! Tranquilo, Raspi Me vio muy raro, man ¡Más, uno más, uno más! ¡Muévanse, muévanse! Ahí se los mataron a todos los pequeños No faltaban todavía Tiene la dronera, voy por la dronera ¡M***, huesita, ayuda! Aquí estoy, aquí estoy, que es que es que es vivo, man ¡Pusos, mel! ¡Dos putos drones, wey! Ya está, ya está Esto ya nada más quedan los gordillos, wey ¡Ahí le explota el tanque, man! ¡En la panza! ¡Fégale en la panza! ¡Se va uno, eh! ¡No fue! La pistolita, la pistolita La pistolita Puro pistolita Cachazo Cachazo Se fue el vato, man Se fueron, man Proyecto finalizado, man Cajita exótica, bro Cajita exótica, bro ¿Y cuál es el set, compitas, el que traigo? Es nada más y nada menos que este de aquí Especialización, yo creo que es obvio La del francotirador, no hay ninguna otra mejor Tiene talentos pasivos increíbles Te da más estabilidad Te da más tiro a la cabeza Le das bufeas a tus compañeros con tiro a la cabeza Es la especialización por excelencia Entonces, es así, sí o sí, francotirador Para este set vamos a llevar las rodilleras Que se llaman rodilleras de Sawyer En su descripción nos dice Cuando perdí la pierna, perdí también la esperanza Pero encontré motivación Renací como el fénix de mi parche Llegó la hora de que esta se encuentre un nuevo propósito O sea, sus rodilleras Estas rodilleras lo que te dan es daño Si tú te quedas inmóvil por cierto tiempo Te van dando daño Dice, las explosiones no te hacen perder el equilibrio Si te avientan una explosión Por ejemplo, y te dan un dron Si te avientan una bomba No te hace perder el equilibrio O sea, que tú te quedas donde estabas No te hacen que te muevas o que te tambalies Eso es muy importante Más que nada en las legendarias Donde hay explosiones, te avientan drones Y todo este tipo de vaina Y su talento lo que nos dice es Aumenta un 3% de daño de arma Total por cada segundo que pasa sin moverte Se acumula hasta 10 veces O sea, en total es 30% de daño Adicional Si tú te quedas sin móvil Se acumula hasta 10 veces Y hasta que empieces a moverte Cuando empiezas a moverte Empieza a decaer lo que es el bufo Se pierden todas las acumulaciones 10 segundos después de moverte Entonces, imagínate Estás con cobertura Tú estás así quieto Te empiezas a mover Y empieza un contador de 10 segundos Cuando pasan los 10 segundos Tú pierdes el bufo del 30% En caso de que lo tengas completo De tu talento de las rodillas Por ejemplo, ahorita estoy corriendo Me estoy moviendo No estoy quieto Entonces, una vez que tú me pongo Por ejemplo, en cobertura Se empieza a activar lo que es el talento Ahí se activa Están en pantalla Se empieza a activar Empieza a activar Se empieza a cargar ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse? 10 segundos Una vez que se carga Se empieza Como que agarra ese límite Y se queda ahí Como si estuviera cargándose Si estuviera cargándose Si te fijas Sube la barrita Pero pues ahí se queda O sea, sigue el contador Cuando tú te empiezas a mover Que te empiezas a mover Ese contador empieza a Disminuirse O a decrementar Entonces, hasta que llega Y se pierde por completo Una vez que se pierde Tú pierdes todo el daño Pero tienes 10 segundos Para cargarlo Y 10 segundos con el bufo Siguiente pieza Vamos a llevar el cazador de cabezas El asesino cazador Este es el set Para el francotirador Que a mí me encanta usarlo Porque te da un buff impresionante Este ya lo habíamos visto En otro video Donde estuvimos viendo Un set de sniper Que también es muy bueno El talento no está de más Explicarlo Dice que después de matar A un enemigo Con un tiro en la cabeza El siguiente golpe de arma Durante los próximos 30 segundos Añade un 150% Del daño De ese tiro Que tú hiciste al principio Cuando lo mataste a la cabeza El daño está limitado En un 800% O sea que Tú puedes incrementar Hasta un 800% En el mejor de los casos En el mejor buff y todo De tu daño de arma Pero si tú tienes 150% de daño Tiro a la cabeza Que con un set de sniper Siempre lo vas a tener Dice aumenta un 1250% Si el daño por tiro en la cabeza Es superior a 150% Nosotros Obviamente Tenemos más de 150% Tenemos de hecho 286% Ahorita vamos a llegar ahí Pero decirte que es importante Que llegues a ese requerimiento De 150% De daño tiro a la cabeza ¿Para qué? Para que tú puedas desbloquear Todo el potencial de este pecho Es de la marca Wankelan Harris Y te da un 5% extra De daño de arma Así que también nos va a venir muy bien Los stats para el pecho Es probabilidad Daño tiro a la cabeza Y daño tiro a la cabeza Con daño de arma Aquí yo le pongo probabilidad ¿Por qué? Porque a veces Que conviene que te salga Un golpe crítico Entonces aquí yo Si le pongo probabilidad Aunque yo le dé La tiro a la cabeza A veces me puede salir Un crítico Entonces por eso le pongo Tú le puedes poner Manejo de arma También estaría bien Pero en este set Si yo llevo probabilidad Vamos a llevar dos piezas De esta que se llama Estrella Se llama estrella Ídolo Hot shot Dependido de la traducción Pero ese es un set de sniper Que te da ¿Cuánto? El 30% De daño de rifle francotirador Y 30% De manejo de arma Ambos stacks nos sirven Con dos piezas Que lleves en este set Si ustedes recuerdan El anterior set El que les hablo Que tenía yo aquí en el canal Llevaba cuatro piezas Ahorita nada más Estoy utilizando dos Y ahorita van a ver ¿Por qué? También van a preguntarse ¿Y por qué no tienes El nuevo set? Es también de sniper Y todo Pues el nuevo set Te da 25% A comparación del hot shot O de la estrella Que te da 30% de daño De rifle francotirador Yo lo probé con ambos Y la verdad Me fue un daño mejor Con el de hot shot O con el de estrella Así que yo te recomiendo Que también le pongas dos piezas En este caso yo llevo Máscara Y esta si la tengo full La tengo daño de arma Daño tiro a la cabeza Y mod de daño tiro a la cabeza O sea una máscara full full Y también llevo guantes Los guantes los llevo igual Daño de arma Y daño por tiro a la cabeza Todo lo que tengas en este set Va a tener que ser Daño con tiro a la cabeza Además de todas las piezas Que ya llevo anteriormente También llevo dos piezas De guardia de Hasburgo Este es la pistolera Y la mochila Ahorita vamos a ver la mochila Pero primero Déjame decirte Que te da la guardia de Hasburgo La guardia de Hasburgo Con una pieza Te da 15% de daño De tiro a la cabeza Y con dos piezas Te da daño de rifle francotirador Por eso yo no llevo En este set Ahorita lo vamos a ver completo No llevo Airalding Holding La otra marca Que también te da daño A francotirador Pero te da un 10% Aquí con este Yo estoy ganando Un 20% de daño De rifle francotirador Déjame decirte Que pega muy muy bien Dos piezas Es necesario las dos piezas Igual las tengo Con probabilidad Daño tiro a la cabeza Y full daño de arma Y aquí está el motivo Compita Por el cual No había subido este set Porque no me había salido Esta mochila Ya que la guardia de Hasburgo Si tú recuerdas Tiene en el primer Atributo básico Tiene protección Entonces hallarla Como quieres Es muy complicado Pero cuando te salga O si tú la tienes Déjame decirte Que no la borres Es una joyita esta mochila Como ya te digo Con dos piezas Que es la segunda La mochila Nos va a dar 20% De daño de rifle Como traigo la mochila Daño de arma Daño por tiro a la cabeza Ahí en vez de salud Me hubiera gustado a mi Ponerle probabilidad De golpe crítico Pero pues no No se dio No me ha salido Ninguna Que cumpla con mis Requerimientos así Para que quede perfecta Pero déjame decirte Que no importa Con que te salga Con daño tiro a la cabeza Con eso ya ¿Por qué? Porque tú le tienes que cambiar A daño de arma Si o si tienes que ponerle Daño de arma Para recibir el mayor Buffo de arma posible La tengo con un modificador Daño por tiro a la cabeza Si lo tengo full Y el talento de vigilancia Otra combinación Que te puede funcionar Que esta si la tengo Es con choque Y esta si la tengo Con probabilidad de golpe crítico Y también es muy buena De hecho El primer SED Así como yo lo calaba Era con choque Porque también te ayuda Mucho choque Choque te dice Que los tiros a la cabeza Aumentan el daño de arma Un total un 10% Durante 1.5 segundos Es bien poquito Y te da 5 segundos Si es con rifle El francotirador Ahí te da poquito más Más ventajas Si tú le das con tiro a la cabeza Siempre va a estar pegando Con tiro a la cabeza Las muertes por tiro a la cabeza Aumentan un daño De arma total En un 15% Durante 10 segundos Aquí lo malo es que Se te va acabando el buffo A comparación de vigilancia Que siempre lo tienes activo Y que se te desactiva Cuando te hacen daño Es una cosa por otra También choque estaría muy bueno Porque como este SED Vas a estar agazapado Y vas a estar inmóvil Vas a estar ahí Cargando el buffo De tus rodilleras Si te llegan a pegar Vigilancia te lo quitaría Y aquí es cuando entra choque Donde te puede servir Yo lo uso de las dos formas A veces lo uso con choque A veces lo uso con vigilancia Para mí vigilancia está mejor Porque tienes el daño ya O sea para mí el SED Lo mejor sería con vigilancia Nada más que pues Ahí la cosa está en que Si estás recibiendo daño Y te está desactivando el talento Pues es una cosa por otra Pero te dejo estas dos posibilidades Ahora sí que La que mejor te resulte a ti Esta solamente como te digo siempre Esta es una base Pero ya tú ahí vas a irle armando Ahora ¿Qué arma estoy utilizando? Estoy utilizando un modelo 700 Antes se utilizaba la muerte blanca Pero con la actualización 20 Metieron una mejora Para ciertas armas Y déjame decirte Que la modelo 700 A comparación con la muerte blanca La deja por mucho Por mucho la verdad Por ejemplo Vamos a hacer la comparación Fíjense En daño base La muerte blanca tiene 1.2 millones de daño Total Y el model 700 tiene 1.5 Con eso ya se lo llevo Ambas las tengo con pericia 20 de arma O sea que de eso no hay problema Tienen el buffo igualito Ahorita lo podemos comparar en el campo de tiro Pero déjame decirte que la modelo Sí es mucho mucho más RPM Tiene poquito más la muerte blanca Pero la verdad que ni se siente Es un más uno Uno tiene 55 Que es la muerte blanca Y 54 La modelo 700 Aparte La modelo 700 Tiene 7 balas en su cargador Por defecto O sea que le puedes poner 7 balas Y la muerte blanca Tiene 5 balas Y si bien la muerte blanca Tiene 137% De daño por tiro a la cabeza Y la otra solamente 111 Déjame decirte Que aunque tenga más daño Por tiro a la cabeza La modelo 700 Al tener más daño base Es una bestia La verdad La única que puede Que se le llegue a comparar Por una cosa a otra Es la SR1 Ahorita te la voy a presentar La SR1 también es un arma Que pegó muy bien Y que está pegando muy bien Quedó muy bien Con la nueva actualización Entonces te queda con 1.3 A comparación de la muerte blanca Que te queda en 1.2 La SR1 te queda en 1.3 Tiene poquito más RPM Y aquí tiene un cargador Que se lo puedes ampliar Hasta 10 balas O sea que esto también te ayuda mucho Además de que la SR1 Puedes recargar el cargador completo No tienes que meter Una bala por otra Tras otra Tras otra Como el model 700 Y claramente Uno de los mejores talentos Para sniper Tengo el talento de decidido Decidido es un talentazo Para sniper Porque donde le pegues Al enemigo Mientras tú El primero lo mates Con tiro a la cabeza Por eso siempre ando buscando Yo el rojito El enemigo rojo El que tenga menos protección ¿Por qué? Porque con uno mato Tiro a la cabeza Y luego ya voy cargando Hago la sinergia De cargar el cazador de cabezas Se me carga el decidido Y siempre voy a tener Tiros a la cabeza Siempre voy a tener Aunque le pegue yo En la mano En el pie En la pezuña En la uña Donde sea O si le pego a la cabeza Pues súper mejor Pero donde le pegues tú Le pegas en la mochila Donde sea Va a contar como tiro A la cabeza Así que es un talento Que está buenísimo Esperemos que nunca Lo desactiven Que se quede así como está Porque la neta Es muy muy bueno La única recomendación O cosa que yo sentiría Que podrían cambiar A lo mejor para pvp Que a lo mejor se desactive O que no funcione tan bien No sé Para mí ahí Es una cosa por otra Pero para pvp está Súper genial Es un talentazo para sniper En los modificadores Tengo el modificador Que te da La especialización del sniper Tengo en el cargador Uno que te da daño de arma Y tengo en la bocacha O en el freno de cañón Tengo uno que te da probabilidad Para tener un poquito más De probabilidad en los tiros Si comparamos por ejemplo Entre el modelo 700 Vamos a ver como recarga El modelo 700 recarga Una bala tras otra Y en comparación El SR-1 Lo que hace es Recargar todo el cargador Entonces por eso De cierta forma Te va a quedar mejor Ahí con lo que tú quieras Es ponerle Pero ambos son muy buenas armas Los modificadores Para el SR-1 Es munición En el cargador Daño por tiro en la cabeza O sea el modificador De la especialización Del francotirador En el puntero láser Tengo el de probabilidad De golpe crítico Y también en el freno de cañón Tengo probabilidad De golpe crítico ¿Para qué? Para tener un poquito Más probabilidad Aquí te dejo Estas dos recomendaciones Lo que es el SR-1 Que es muy bueno Y lo que es el modelo 700 El que tú quieres utilizar Ahí me gusta más El modelo 700 Por el que tiene más daño Obviamente Pero ahora sí que ya dependiendo Los dos te los recomiendo Y son muy buenos ¿Por qué no uso el Mantis? ¿O por qué no uso el Nemesis? Porque yo me estilo de forma Con este tipo de set Es estar siempre buscando Cargar el decidido ¿Para qué? Para tener un daño Tiro en la cabeza Con el Nemesis vas a pegar Más duro todavía Todos los snipers van a pegar Muy muy bien con este set Pero yo uso más estos ¿Por qué? Porque son muy versátiles O sea Siempre estás tirando tiro A la cabeza Y prácticamente estás dando One shot siempre Si tú quieres Por ejemplo De repente Yo si me ponía el Nemesis Y daba un tiro Como para cargarlo Y aumentar mi cazador de cabezas Pero decirte que Ahora sí que el que tú quieras utilizar Yo te recomiendo El modelo 700 Sí o sí El set en general Así Modelo 700 Con stacks de rifle francotirador Daño enemigo fuera de cobertura Y decidido Tengo una máscara Del conjunto estrella O de hot shot Y unos guantes El pecho perfecto De cazador de cabezas Y dos piezas De Hasburgo Hasburgo Recordemos que Hasburgo Tienes que ponerle daño de arma Para que no te queden con protección Y vigilancia Y por último Las rodilleras de soya Que sí La verdad que sí se siente Y te dan más daño Ahora vamos a hacer la comparativa De daño con este set Y con el anterior Para que más o menos vean Lo que se puede lograr Por ejemplo Vamos a ir cargando este set Aquí lo voy a ir cargando Y más o menos Voy a ir cargando Fíjense Con el Model 700 Ya tenía todos los bufos cargados Llego más o menos A 38 millones 38 millones 39 millones 39 millones 241 O sea 39 millones Pega muy 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 bien Ahí voy otra vez A ver si se alcanza a ver 38 millones 236 Ahí te los voy a ir poniendo En pantalla 38 millones O sea Ahí se quedan En 38 Y con crítico Te llega hasta 39 millones Que no quieres utilizar El modelo 700 Usa el SR Vamos a cargarlo 33 milloncitos Por ahí va 34 millones 800 33 34 33 milloncitos Con la muerte blanca Ahí me puse la muerte blanca Vamos a ponerlos Fíjate Vamos a darle Y vamos a cargarlo 32 más o menos Sale ahí 33 32 32 más o menos Ahí anda por ahí en eso Ahorita está saliendo El mismo daño Muy parecido De la muerte blanca Y el SR1 Porque La muerte blanca La tengo en pericia 20 El SR1 Lo tengo en pericia 12 Nada más Entonces De pericia 20 A pericia 12 Pues ese cambio Más o menos Ahora que quieres ver Cuánto hace con el Nemesis Vamos a ponernos el Nemesis Pericia 20 Ahora vamos a ver Cuánto hace Vamos a cargarlo Cargar el Cazador de cabezas Para más o menos Ver a cuánto llega 47 millones Vamos a volver a dar un tiro A lo mejor llegamos a 50 70 millones 70 millones otra vez Vamos a darle a este A ver si con ese se carga 70 millones 774 Es lo que anda dando Sin críticos 70 millones Con la Nemesis Claramente 70 millones Vamos a ver Dale a aquel de allá 73 millones Ahí vieron 73 millones Con la Nemesis Está brutal Está dando un Daño Buenísimo Está dando un daño Buenísimo Aquí La cosa es Dependiendo Ahora si De rifle francotirador Que tú quieras utilizar Pero ahí está Ya te hice la prueba Con varios Y es un set Que está pegando Muy bien A mí la neta Me gusta más Con el modelo 700 ¿Por qué? Porque tiene buen daño 38 millones Yo creo que con 38 millones Fácil se va Un jefe Por ejemplo Un jefe de puestos de control Un jefe de recompensas Incluso me he Papeado hasta incluso Renegados Entonces 38 millones Yo creo que es un daño Muy bueno 38 39 millones Y ahí dependiendo También de las piezas La recomendación Es que yo te podría dar Es en vez de probabilidad Ponerle a tus piezas Manejo de arma Para que la mira No se te tambalie tanto Para que no tengas Problema en eso Si tienes Si quieres tener Una super precisión Pero déjame decirte Que a mí Bueno a mí me gusta Jugarlo más con probabilidad ¿Por qué? Porque alcanzo más críticos Aunque es muy poquita La probabilidad que tengo Por ejemplo Con el modelo 700 Llego a 27 Pero eso aumenta Que yo pueda tener Algún impacto crítico ¿Sale? A veces te salen A veces no te salen Es probabilidad A mí las piezas Me han salido así Con probabilidad Y este pues con salud Si a mí me hubiera salido Aquí con manejo de arma Hubiera estado también bien Pero a estas tres piezas De aquí Si les pondría Manejo de arma Si me irían bien Con manejo de arma Esta también me salió así Así que pues así la dejé Pero si le pones manejo de arma Sería un 30% de manejo de arma Que te vendría muy bien Tendrías muy buena estabilidad No se tambalearía tanto Porque a mí Si bien se me tambalea un poco Se me mueve Entonces ese balanceo Se te reduciría Entonces también te ayudaría Tener manejo de arma En recomendaciones de armas Pues tú puedes usarla La que tú quieras Yo te recomiendo el modelo 700 Y de hecho Yo este set lo tengo guardado De esta forma Así Con decoy Decoy y drone A mí me encanta usar eso Cuando estoy utilizando Set de one shot Set de rifle En el que tengo que estar Así el decoy Es una habilidad a mí Por excelencia Que siempre traigo ¿Por qué? Porque distrae a los enemigos A veces me puedo poner la piña A veces me puedo poner el decoy Entonces lo puedo estar ahí Internando Yo te recomiendo el drone Porque pulsa a los enemigos Entonces te ayudo bastante ¿Cuál es la diferencia Con el antiguo set que tenía? Que es este de aquí Vamos a probarlo Para ver cuánto hace este Con el anterior El nuevo Vimos ya que con el modelo 700 Hace 38 millones Más o menos Vamos a ver cuánto pega Con esta combinación antigua Miren aquí está Ya me puse el modelo 700 Vamos a ver cuánto pegamos Vamos a cargar nuestro set Este yo creo que sí Lo voy a tener que cargar aquí Con este Y listo Vamos a ver cuánto va pegando Va pegando Más o menos 33 Me parece que vi ahí A ver vamos a matar Este de acá Sí 33 Se está dando Sí 33 se está dando Entonces son Ahí está dando 34 Entonces son 5 millones Más de daño De 33 y 34 A 38 Y 39 Crítico Con el anterior set Con él Entonces con este Llegamos Con la modelo 700 33 Así rojo Daño tiro a la cabeza Y con crítico Llegamos a 34 Y con el nuevo Con el que te recomiendo Con el que ahora Estoy calando y probando Que es este de aquí Llegamos a los 38 39 Entonces son 5 millones Más de daño Que esos Créeme que te van a ayudar Luego a veces que tú le das A un enemigo Y no le alcanza a matar Te queda cualquier cosita Incluso en la legendaria Del gameplay que te puse A veces les quedaba A los enemigos igual así Porque no tenía cargado A las rodilleras Porque a veces me desactivaban El vigilancia Pueden pasar muchas cosas Pero así te lo recomiendo Si vas a hacer algún puesto de control Vas a arrasar Yo creo que ahí sí Enemigo que le des Enemigo que vas a matar De una legendaria Pues tienen un poquito más protección Hasta aquí el video de hoy Compitas Déjame saber en los comentarios Que te pareció Un like Si te gustó Te invito a que lo pruebes La verdad que pega durísimo Tardé mucho para subirlo ¿Por qué? Porque la mochila Me tardó mucho en salir Espero que a ustedes Les salga más rápido Espero que a ti Te salga más rápido Y ojalá que sea así Porque es una mochila Que está buenísima Y la verdad Con esta combinación de piezas Vas a llegar a un set Con un daño Para francotirador Que creo que yo Hasta ahorita Es el más elevado Que he probado Entonces te lo dejo Te lo comparto Sniper Y hasta la próxima Compita Pásala chido Nos vemos Chao 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 Chao